Ven a nuestra nieta, llegando a la edad de 15 años, y más que nada, dirigiendo sus pasos hacia las promesas que nos ha dejado nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Decía mi esposa, nuestra meta es alcanzar la vida eterna, que está preparada, está reservada para cada uno de sus hijos, que le aman, que le han afectado como su Señor y Salvador, obteniendo la Corona de la Vida, que es lo más importante en esta tierra. Pero ¿dónde está en esta tarde? Decirle a Judit, pedirle a Judit, no sé si están grabando, pero pedirle que se volviera para acá, por favor. Judit, hoy es un día que está en toda tu vida. Compromisos con Dios, tu nueva etapa de la vida. Hoy inicias una nueva etapa. Un día yo te dije, si tú me cumplías, nosotros te íbamos a cumplir. Y pusimos a Dios como testigo. Hoy lo simbolizamos como nuestro Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no termina aquí, no llega hasta aquí, porque la vida sigue. Y hoy, más que nunca, nosotros como tus padres terrenales, abuelos y tus padres, José y Isaí, no te vamos a poder seguir a donde quiera que vayas. Lo único que te pedimos es que recuerdes que Dios siempre estará viéndote tu caminar. En todos los días de tu vida, a donde quiera que vayas, Él irá, Él estará presente. Hoy se te ha entregado algunos atuendos. ¿Quién es la palabra del Señor? La palabra de Dios, que es la Biblia. Te ha puesto un pacto con Dios. Estos votos, es necesario que tú los confirmes. Te quisiera pedirte que en esta tarde, tú pudieras confirmar con un amén, las palabras que yo te voy a decir hoy. Judí, confiesas con tus labios. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, en todo momento, todos los días de tu vida. Amén. Confiesas con tus labios, honrada a tus padres, estén o no estén presentes en tu caminar, a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, conforme al temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos delante de todos los testigos que hoy vemos, familias, pero principalmente delante de Dios. Hoy queremos orar por ti, pero antes de que oremos por ti, hay algo especial. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan Carlos Sánchez, apóstol de Argentina. Desde allá de Argentina lo mandamos a traer para que él tenga algo que decirle. Quisiera invitarlo para que venga. Lo recibimos con un aplauso. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Le voy a invitar que por favor se ponga sobre sus pies en esta tarde. Todos los presentes, la familia, les invito a colocarse de pie en el nombre del Señor. Vamos juntos a hacer una oración especial por reunirse, dando gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos entrega de bendecir su vida. Ahí los que se están poniendo de pie, yo quiero invitarles a que extienda que extiendan su mano derecha sobre este lugar. Extienda su mano derecha conmigo y mientras usted extiende sus manos antes de orar, manos al cielo. Dice así la palabra de Dios, alégrate joven en tu juventud y toma el placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonio más que en todas las riquezas. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en los estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Levante su mano al cielo. Ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de todos. Guarda, hija mía, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hátalos siempre a tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a pedir para que ella pueda doblar sus rodillas y lo podamos hacer en la presencia de nuestro Dios. Levantamos las manos al cielo y oramos así. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por la vida de tu hija. Dios mío, gracias por Eunice Yudit García Ríos. Gracias porque tú la trajiste a este mundo con un propósito. Señor, y con un destino de gloria, un destino profético. Señor, en tus manos está la vida de tu hija. Señor, y nosotros declaramos, y nosotros decretamos y nosotros profetizamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que los días que vienen para ella serán días de victoria, días de bendiciones, días, Dios mío, donde tú la tomarás de su mano para llevarla a cumplir el propósito por el cual fue enviada a la tierra. Señor, declaramos salud, declaramos vida y vida en abundancia. Y declaramos que las puertas se abren para ella. Declaramos que ella tendrá mejores oportunidades que otros. Declaramos que el favor tuyo y que tu misericordia será notorio en su vida. Declaramos, Señor, que los cielos se abrirán para ella siempre. Declaramos, Señor, que será usada por ti y para tu gloria a donde ella vaya. Declaramos, Señor, que la luz, que tu presencia y que una gracia sobrenatural recae a partir de hoy. Declaramos que este día es un antes y un después. Declaramos, Señor, todo tipo de bendición según sea su género, en lo espiritual, en lo emocional, en lo emocional, en lo sentimental, en lo físico, en lo económico, inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Señor, declaramos estas palabras y bendecimos la vida de tu hija. Señor, la cubrimos con tu sangre poderosa y en las manos del Eterno las dejamos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Gracias te damos porque lo que harás con ella será extraordinario, será algo maravilloso porque lo que tú envías del cielo a este lugar viene con propósito, con destino, en el nombre de Jesús. Bendecimos a sus padres, decimos sus abuelos, toda su familia, los presentes, los amigos. Señor, en el nombre de Jesús y entregamos esta oración, bendecimos a Unice para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso a Jesucristo en esta hora bien fuerte. Gloria, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Hemos hecho una parte espiritual, la parte principal de todo esto. Pero todavía falta algo especial. Quiero darle el tiempo a mi mala Claudia que ella lleva el orden de este programa.